¡Hola a todos! Yo soy Bibliofélica, esto es Tips Ideas y vamos a hacer un probando Pinterest, un pinterestando, con una cosa que yo vi desde hace como dos años, pero no me acabé acabando de animar a hacerlo porque ya sé que iba a haber problemas, que es el cabeza en frasco. La primera imagen que vi es esta, y parece faltarlo, es una imagen digital muy bien hecha para, y luego encontré estas otras de Donald Trump, dije vamos a probarlo. Entrada imprimí esta color y esta de Donald en blanco y negro más chica como para probar. Lo primero que se hace es plastificarla, para eso necesitamos papel plástico de contacto y que quede muy bien. Y en otro video también recomendaban rellenar por lo mismo del frasco, cuesta trabajo que tomen la forma como que se amplíe, entonces recomendaban rellenar con algo, yo utilicé lo que me sobró del plástico para plastificar y bolsas y casi cualquier cosa que uno se despedazara con agua para rellenarlo. Lo siguiente es colocar agua coloreada, ahorita nada más tenía azul, pero dije bueno puede ser un toque interesante y se ve así. El problema se notó a los cinco minutos porque resulta que no estuvo muy bien plastificado y se empezó a humedecer el papel. Al final de cuentas no se va a desbaratar porque el plástico aunque no haya impedido la humildad lo va a mantener en su lugar. Entonces dije bueno para el siguiente que era el bueno por decirlo así porque es la cabeza grande, la realista, lo que hice fue después de cortar los triángulos, que eso es como que altamente depende de tu frasco y depende de la imagen, bueno. Plastifiqué las orillas con cinta transparente como para que acabara de. Algunas partes quedaron un poco arrugadonas, entonces fui a alisarlas e intenté con el mismo plástico como que darle la forma cóncava y si había arrugas, bueno pues alisarlas. Igual lo coloque en un fresco, rellene con bolsas para también ocupar menos agua, hay que tuviera una idea más expandida y nuevamente puse colorante azul y se ve bien, o sea da la idea, o sea le doy un 8 o un 7 a esta manualidad. De hecho yo pensé que iba a salir más caro la impresión de color, pero es cosa de buscarla porque me salió en 4 pesos, lo que viene siendo un quinto de dólar aproximadamente. Entonces no es tanto el plástico, no es tan caro y lo demás pues no tiene chiste, ¿no? El frasco lo puedes usar desde lo que sea. Siento que las imágenes que se ven en internet como que la luz ayuda mucho o a lo mejor una mayor calidad de impresión, a lo mejor que el agua sea amarilla. El problema es que chillo, ¿no? Siento que sea completamente 3D. Hay otros videos donde les ponen cabello y creo que eso también serviría mucho porque se da la idea de 3D pero no engaña tanto a lo ojo, o sea si te das cuenta que es un poquito falso. Pero como idea está bastante interesante y puede ser que sí la guarda así en el rafri para cuando tenga un rafri de Halloween y mis amigos seguramente ya llegan y abren, bueno, pues a ver si se encuentra en la cabeza a ver qué dice. Si les gustaría probar esta idea les voy a dejar un enlace a Tips Ideas donde voy a dejarles varias cabezas para que impriman, las hagan y luego me cuenten qué tal es. Recuerden que aquí están las redes sociales del canal, aquí están mis redes sociales, ahí siempre les estoy contando, les estoy dando spoilers de los nuevos tutoriales que va a haber y les presento las primeras imágenes y podemos platicar un rato. Yo soy Lilo Félix y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.